Pura vida gente, en este video vamos a recrear este terrario que se volvió viral en Instagram El primer paso es medir la lámina de policarbonato con las medidas internas de nuestro terrario El paso 2 es cortar la lámina de policarbonato Luego le matamos los filos al corte creando una superficie lisa para el pegamento Procedemos a pegar las partes como si fuera una pecera con pegamento de PVC transparente ¡Suscríbete al canal! Luego utilizamos silicón para crear un empaque y que no se salga el agua por estos lugares Y por último utilizamos un taladro para crear agujeros y permitir el goteo del agua Creando así la lluvia Como pueden ver estoy utilizando un filtro de pecera para elevar el agua hasta mi dispositivo ¡Vamos! 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 bueno gente pura vida esto fue todo cualquier duda me la dejan en los comentarios y y y y y y y